Periodista de larga trayectoria, más de 47 años en los medios de comunicación, en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, para que hablemos precisamente de este tiempo que se llega. No hay tiempo para más, se acabó la espera y las precampañas presidenciales arrancan formalmente rumbo al día de elecciones el próximo año. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, otro abrazo para Toño. Y sí, mira, ya el lunes ya no hay espera. Vicente, Toño, ya se acabó, ya no pueden experimentar. A partir del lunes entramos en un proceso electoral, formal, legal, que va a culminar con las elecciones del 2 de junio de 2024. Para elegir, en este caso, yo ya digo, la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es claro que vamos a tener una presidenta. Es claro que yo, si no hay un accidente extraordinario, Claudia Sheinbaum Pardo va a ser la próxima presidenta de la República. Pero en ese proceso van a participar 97, o pueden participar, no sé, no sabemos, tú sabes a cuánto va a ser el abstencionismo, pero 97 millones de personas, 97.727.000 personas van a poder participar en las elecciones, que van a ser las más grandes de la historia. Fíjate, cerca de 20.000 cargos, cerca de 20.000 cargos. Y hay otras importantes, es decir, la vistosa es la elección presidencial, pero tenemos ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional, pero bueno, son de partido. Tenemos la elección del Senado también, y tenemos cualquier cantidad de elecciones de presidencias municipales. Yo te he platicado alguna vez por qué es importante, por qué son importantes las gubernaturas, y las legislaturas estatales, pues porque ellos son responsables, o en ellos recae la responsabilidad en una reforma constitucional importante, así que no hay que descuidar ninguna, pero ya no hay tiempo, y mira, en ese ya no hay tiempo, la doctora Sheinbaum arranca como por lo menos con 30 puntos de porcentuales de ventaja. Por eso yo digo vencer esto de aquí, de aquí al 2 de junio, eso es como imposible, Vicente, y con una candidata que no tiene nada, la verdad que ya lo ha demostrado, y que ayer fue a Iztapalapa y la corren, está peor, Vicente, ¿qué te parece? Sí, de hecho estaba...